Una mujer de 22 años de edad ingresó al Hospital General con un balazo en la cabeza luego de que fuera agredida a balazos. El escenario de este hecho de sangre fue en la Comunidad México Nuevo. La joven herida fue llevada por un familiar en una motocicleta al nosocomio para que recibiera atención médica. Fue así que otras personas a bordo de un vehículo se ofrecieron a ayudar al motociclista a llevarla al Hospital General. Tras su lación en la cabeza, la mujer es reportada como grave. Fue así que personal médico alertó a las autoridades de esta situación. Tiempo después, llegaron los elementos de la Policía de Investigación quienes abrieron una carpeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!